Nuestro objetivo era llevarlos siempre a ferias, a ferias de arte donde se encontraran y donde pudieran mostrar lo que realizan delante de profesionales del sector que puedan realmente abrirle puertas. El primer año la hicimos en Jazzmat, en Madrid. Esa feria se realizó con, si no recuerdo mal, con Nicolás Lai y Monet Baleme.